No reirás más de mí, estás herido, estás perdido No vuelvas más aquí, desesperado, enloquecido Sacrificio de amor en la cruz, ya fue echar a tu suerte Desde el cielo su fuego, doraste con su matarte Gritarle al enemigo, sabes que ya perdí su control Gritarle al enemigo, sabes que ya perdiste Terror y destrucción, siembra muerte y confusión Alterando la verdad, el mundo agoniza entre la guerra y la paz Sacrificio de amor en la cruz, ya fue echar a tu suerte Desde el cielo su fuego, doraste con su matarte Gritarle al enemigo, sabes que ya perdiste No te lo encontró, gritarle al enemigo, sabes que ya perdiste No te lo hace de opinar que ya está en ti Hoy tenés que decidir a quién te volvís, a quién seguís Hoy tenés que decidir a quién te volvís, a quién te volvís, a quién te volvís No te volvís, a quién te volvís, a quién te volvís No te volvís, a quién te volvís, a quién te volvís Y dale al enemigo, sabes que ya perdiste el control Y dale al enemigo, sabes que ya perdiste el control Y dale al enemigo, sabes que ya perdiste Sabes que ya perdiste, sabes que ya perdiste el control Y dale al enemigo, sabes que ya perdiste el control Y dale al enemigo, sabes que ya perdiste el control